Bienvenidos una vez más a los titulares de Diario de la Nación. Estas son las informaciones más destacadas de este jueves 8 de agosto. Faltan 846 enfermeras en el Hospital Central de San Cristóbal, según estimaciones de la gobernadora Lady Gómez. Falleció este miércoles Hugo Caro, defensor del pueblo en Táchira. En Ciudad, montones de desperdicios. En la Plaza Miranda, prolifera el ambiente de insalubridad. También, en total, abandona el estacionamiento de la Monumental de Pueblo Nuevo, a pesar de que su administración depende de las empresas privadas. En Política, convencidos de que Requesín saldrá libres muy pronto, están los representantes del Frente Amplio en Táchira a un año de la detención del político. En Internacionales, China critica a Donald Trump por acosar a Venezuela. Detenidos más de 680 inmigrantes sin papeles en fábrica de Estados Unidos, la mayoría de ellos latinos. En fútbol infantil, Auri Negras evoluciona en el torneo de la Conmemor, sendos triunfos ante San Cristóbal FC. En suceso, fisiculturista y stripper, caraqueño fue acribillado a tiros en México. Le tendieron una trampa para asesinarlo. Desarticulan en Colón, la banda El Pirú, lo que se daba a sus víctimas y robaba en sus casas. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiera la edición impresa del diario La Nación de este jueves 8 de agosto. Y también los invitamos a que adquiera la edición de fin de semana que trae reportajes, amenidades, farándolas, más deportes y contenido especial para los pequeños de la casa. Gracias por ver el video.